Aunque no quiera tuyo, vamos a estar juntos Yo no quiero ser solo tu amigo Yo quiero algo más contigo Y si tú no quieres entonces Hoy la pista Yo me meto un Vladimir, una paja y a dormir Yo me meto un Vladimir, una paja y a dormir Yo me meto un Vladimir, una paja y a dormir Yo me meto un Vladimir, una paja y a dormir Yo me meto un Vladimir, una paja y a dormir Yo me meto un Vladimir, una paja y a dormir Yo me meto un Vladimir, una paja y a dormir Yo me meto un Vladimir, una paja y a dormir Yo me meto un Vladimir todos los días Antes de dormir, para acostarme bien feliz Me la jalo y me la jalo todo el día Me la paso viendo porno y jalándome yo la tripa Mi pene me pide perdón Me dice que no lo jale, que ella pare por favor Que haya muchos porno lo que yo veo Que me tome un descanso y después de eso vuelvo Me gusta ver los saditas en el internet Me gusta ver los culonas en el internet Me imagino que ese culo está mi pene, yeah Ya me voy a venir Un Vladimir, un Vladimir, un Vladimir, un Vladimir Antes de dormir, un Vladimir, un Vladimir, un Vladimir Antes de dormir, un Vladimir, un Vladimir Un Vladimir, un Vladimir, un Vladimir Yo me meto un Vladimir Un Vladimir Antes de dormir, ja Bla, 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 Vladimir Bla, 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 Vladimir Yo me meto un Vladimir Yo me meto un Vladimir, una paja y a dormir No se meta a Vladimir todos los días Porque si no se queda sin pene Yo lo hago solo cuando voy a dormir Un Vladimir, un Vladimir, un Vladimir